¡Suscríbete! 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 Solo clase Solo clase Venta Oye que mi voz mentirosa Oye que mi voz mentirosa Ya no me mandan a mi Mentirosa Yo no quiero verte llorar No trates de fingir quererme Pues hay que salvar y más que escapan De tu nuevo corazón Mis hijos de amor mentirosa Oye que mi voz mentirosa Sin competencia de ruta Oye chicas y porque Porque te la gusta No DJ Miguel Ferreira Vuelvo a clases otra vez Mi corazón aquí en tu estar No dejo de pensar en ella DJ Tatán Rivero Hoy sentado en esta mesa Cerveza quiero yo tomar Borrando la competencia Borrando la competencia Destruyendo algo que use desafiar Entonces escucha esto Entonces escucha esto Uno Uno Dos Tres Anifestacional Mamá Mamá No te te dejes No te atrimes El espectáculo musical Con el mejor staff de DJs profesionales Con el mejor staff de DJs profesionales Está sonando Está sonando Ahí Definitivamente Incomparable Sacude con la cumbia Muestro Solo clásico Solo clásico Senta Eres Oye que mi voz mentirosa Oye que mi voz mentirosa Ya No te dejes Mentirosa Yo no quiero verte llorar No trates de fingir quererme Pues hay que salvar y más Descapa de tus ojos Solo son fingidos De amor mentirosa Sin competencia Sin competencia Sin competencia Sin por qué 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 DJ Miguel Perreita Vuelvo Vuelvo a clase Sonda B Mi corazón La tienda está Lo dejo de pensar Más arriba DJ Tatán Rivero Estoy sentado en esta mesa Cerveza quiero yo tomar